Cuando voy, siempre me hablan de mi papá, algunos, si que era tu papá, si que tú eres, y por esa razón me dan cariño, amor, veo su casa, ay, aquí era, esto era su oficina, esto era su cocina, esto era su almacigo, esto era, y aquí era su lago, ay, doy una vuelta, me siento feliz, solo por eso, me siento a gusto, es como fuera a visitarle a mi papá, así me siento. Soy la señora Nelia Machaca, la hija de Laureano Machaca. Soy la señora Nelia Machaca. La señora Nelia Machaca. No, 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 no. Los hacendados se hacían traer todos sus productos de su hacienda gratuitamente hasta el portón de su casa. Y en ahí se quedaban custodiándoles sin darles comida, siquiera la gente que había traído toda la alimentación, toda la producción de su hacienda. Vivían como perros ahí en la puerta de sus casas, esperando que les lancen un pan o algo así. Llegar a ese extremo, yo creo que el indio justificadamente tenía derecho a levantarse. Patrona Kun jamás trata de ir y tam sumar un pítico. Y me ya, india, okama que hay. Y me ya, tabara okama que su titoca. Esta región tiene muchas antecedencias históricas. En primera instancia, en el periodo prehispánico denominado, se ve que es la región donde tiene gobernado el gran líder de esa época, Makuri. Y Makuri era, por las referencias que hay de cronistas, realmente un personaje que lo han denominado muy cruel, por su rigidez en la forma de gobernar. Toda la nación corea se organizan todo esto, pero bajo el régimen de Makuri. Y entonces ellos son quienes también le hacen frente al imperio incaico. No, 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 no. Dentro de la historia mismo de nuestro país, constantemente hay sublevaciones indígenas. Y el gran temor de las poblaciones era vivir en zozobra ante cualquier anuncio de sublevación indígena. Porque sabían ellos muy bien que víctima de todos los gobernantes y los indígenas. Laureano Machaca nace en 1928 y queda huérfano. A su tierna edad, por las necesidades que tiene, él va a servir como postillón a un militar, que era jefe de frontera ahí en la población de Puerto Costa. Laureano Machaca había servido al militar por muchos años, en forma gratuita. Entonces, veían que el militar estaba en deuda con Laureano Machaca. De su mamá, sus familiares en La Paz lo habían traducido ya su apellido, porque era cota y le habían vuelto a Laguna. Y entonces, ellos dicen que fueron donde ese capitán a presionarle esa deuda que tenía con Laureano, para que pueda ser posible que pueda ingresar al colegio militar. Entonces, al parecer, esa presión de ese tío ha sido tan fuerte de ser militar que necesariamente le ha tenido que colaborar para entrar al colegio militar, pero cambiando ya todo nombre y apellidos. Su apellido, que era Laureano Machaca Cota, lo convierte todo su nombre más, en Aureliano Machicado Laguna. Y es con ese nombre que entra al colegio militar. Lo que mi mamá le acompañó al colegio militar, por el todo, como ya había indicado, que era pedido, todo había cambiado. Yo boté mi cota y acá, por Laguna, por hacerlo decidir. Mi mamá, que la acompañaba, mi mamá era una señora, blancona, alta, con ojos verdes, siempre andaba con sus aretes, así. Bien, presentaba. Y la acompañaba y entonces al colegio militar. Y la acompañaba, mi mamá, que la acompañaba y entonces al colegio militar. Patrona, una nacar, apna, capjetón. Conabras, Hila Gato Uthiana, Mayur Thunlu, después, este, en Campo Alcanti, Ukaman, Nayak, Uka Tempo, Nasi Vaita. Hualkinsa, Patrona, Day Nakanja. Pero mira, a Chána Conja, este, mira, leino, Peñalosa. Ocaro, este, Huaynapatano Uthano. Leino, Irma, Irma, este, Leino Peñalosa, Altapeba, Alpacha, Leticia Tebera, Telfeno Betrejal, Abigal de García, Mircita Esteveuta de Mendoza, después María Franquilena, Esther de Imaña y Milka Maquete Ainaú. Uqana gau apna kha preta akh. Uqana unhheaskirit ka amarek hata kha aqtir hangka waal yutututir uqqa maa kien kainayir e cha ha? Anako anako. No, 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 no. Entonces, ahí hay una lucha constante. Los hacendados contra los comunarios, pero los hacendados aliados de los colonos, porque ellos ya pasan a poder de las haciendas y están en una actitud muy sumisa, dependientes de lo que es el hacendado. Mientras que las comunidades son independientes, entonces hay una confrontación. Y gracias a los hacendados se llegan a confrontar indio con indio. Y no solo los hacendados, están en constante alianza con el gobierno, porque ellos son gobierno, son justicia y tienen todo el poder de ese momento. Y es en la guerra de Chaco donde comprenden y estar ahí en forma conjunta con la clase media de las ciudades, con artesanos, estudiantes, obreros, donde se va creando una conciencia. Al terminar la guerra ya cambia la mentalidad del indígena también. Él dice, yo tengo más derecho, ¿sí? Porque yo fui a la guerra y en la guerra he aprendido de que mis tierras son mías y nadie me puede quitar. Pasado la guerra de Chaco, Villasuel ha sido uno de los primeros que ha visto la necesidad de que el indio realmente sea partícipe de la nación. Y con el decreto de la abolición del pongueaje, ¿sí? La sociedad de entonces, ¿sí? Los hacendados, los terratenientes, no aceptan, ¿sí? Que el indígena se haya liberado, ¿sí? Porque a ellos, al indígena, les interesaba como mano de obra gratuita, nada más. Pero con la abolición del pongueaje tenían que retribuir sus labores del indígena, pero no lo hacen. Solo queda en el papel, nada más. Y empieza una lucha larga también entre indígenas y hacendados, esta vez por los derechos que tenían de cobrar por su trabajo. Con la caída de Villasuel, el colgamiento de esto, y que vuelve a subir la rosca otra vez al gobierno, en el campo se desata ya una guerra, una guerra constante entre haciendas y los indígenas. Y en 1947 es realmente, a mi modo de ver, la última gran sublevación indígena de grandes dimensiones. Para ese entonces, Laureano ya tenía que haber estado en el colegio militar. Lo que al parecer ha ocurrido con Laureano es que él ha visto la situación como se daba en la ciudad de La Paz, que era la sede de gobierno. Y necesariamente él ha tenido que ver cómo el rol de los militares con el poder era tan fácil. Desde la vida militar era tan fácil acceder al poder. Y se ve eso en las noticias, en los periódicos, todo ello, que en muchos golpes es el colegio militar el que participa y lleva al poder a un militar. Entonces, él ha debido ver toda esta situación y ya ha empezado seguro a tener eso, ¿no? De que es tan fácil tomar el poder y peor aún, si somos indígenas y somos la mayoría en este país, ¿por qué no tomar el poder? Y en el colegio militar estaba cuatro años, según la historia oral, y cuando tenía que ser ya destinado a la región del oriente boliviano, va a despedirse de su familia a Jupi y es ahí donde su entorno familiar no lo deja partir. Sí, se queda en la comunidad. Lo que él ha hecho es inmiscuirse ya en la actividad sindical. Primero él entra, retorna a las actividades de su comunidad y en la comunidad también hay que cumplir roles. Y como él ya no había vuelto al colegio militar y en la comunidad, lo primero que te piden es que hayas ido al cuartel. Y él necesariamente para tener ese documento vuelve a ir al cuartel. Y se va a Cochebamba a la fuerza aérea según la historia oral. ¿Hasta la abuela de Cochebamba? Sí. ¿Hasta la abuela de Cochebamba? Mi padre se perdía muchos días, por decir 3 días, una semana. Seguro iba comisionada, no lo sé, a ese lugar Y mi madre lo reclamó Ya no te preocupas de la tierra ni de tus hijos Ya bueno, como tanto me reclamas Ya mañana y pasado me voy a sacar tiempo Yo voy a ser Entra ya a ser parte del sindicato en Puerto Costa Y el primer cargo que ocupa es de ser secretario de Deportes Y tal vez eso le ha quedado muy pequeño a Laureano Porque él teniendo una formación militar En primera instancia lo ha aceptado Pero ya al poco tiempo no ha durado mucho como secretario de Deportes Y la misma comunidad y la misma dirigencia de ese entonces Lo llega a proclamar ya como representante máximo de la provincia de Camacho Y la mismaТы Y la misma que se dice El balaje el viejo de la provincia de Camacho La máscilla de Camacho El balaje de la provincia El balaje de la provincia de Camacho En ese periodo, todos los indígenas tenían una estrecha relación, y sobre todo la dirigencia. En el 52, lo mismo, ahí Paulino Quispe, son protagonistas, un montón de indígenas, han forzado a que el MNS realmente decrete de una buena vez la reforma agraria, el voto universal, todo ello. Y Laureano ha visto no solo eso, sino ha visto todo el proceso, cómo los indígenas han ido luchando por persistir, por sobrevivir y por la injusticia que eran víctimas. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia El Hano, 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 No, 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 no. La lucha del movimiento indígena necesariamente ha tenido que calar en Laureano Machanca, ¿sí? Porque no se podía quedar indiferente ante todo esto, ¿sí? La misma ciudad de La Paz vivía en zozobra con cada levantamiento indígena. Lo dicen los periódicos, ¿sí? ¿Pero por causa de qué? Ellos nunca tocan el tema de la injusticia, ¿sí? De las necesidades del mundo indígena. No, nunca tocan. Si no, más se van, que nos van a venir a arrasar todo ello. Pero, ¿y qué del indígena? ¿Qué del indígena? ¿Sí? De las injusticias, de los abusos que cometían con ellos, que no les pagaban nada, vivían miserablemente. ¿Sí? Para ellos no había justicia, no había nada. ¿Sí? Entonces, él lo ha acumulado todo ello. Y una vez que es dirigente máximo de la provincia de Camacho, empieza a planificar todo. Laureano tenía todas las buenas intenciones, ¿sí? Pero es el entorno lo que lo lleva a la perdición, tal vez. ¿Sí? Y tal vez el no poder controlar el poder de los dirigentes hacia las demás personas, hacia los demás indígenas. No, 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 no. Y nunca se separaba de su pistán, que llaman ellos. Según la historia oral, él admiraba mucho lo que era el régimen del Tahuantinsuyo, lo que dicen ahí. Él quería volver a organizar un sistema así, ¿sí? Pero ha transcurrido tanto tiempo y no podía él proclamarse Inca o otra cosa, sino ya ser un presidente. ¿Sí? Yo el presidente Aymara. ¿Sí? Tengo territorio, tengo idioma, tengo todo para hacer. Somos mayoría y tenemos que tomar el poder. Porque hasta ese entonces el sufrimiento no había parado de los indígenas, ¿sí? Había una lucha frontal contra quienes sustentaban la oligarquía, los tesratenientes, el poder político, todo ello. Es por esa razón que él ya se autoproclama presidente, ¿sí? Pero era presidente de una pequeña región nada más en ese entonces. ¿Sí? Entonces su idea era ampliar este territorio. La territory sea local ήταν sobre un progreso, ¿sí? ¿Sí? La gente se ha convertido en un armamento de pesapestan, livianos, fuselos. La gente se ha convertido en un armamento. ¿Cómo se ha hecho el secretario general? ¿Cómo se ha hecho el secretario general? Y cuando daba una instrucción, él gritaba, chigña, chigña, gritaba y todos se ponían atentos a qué orden iba a dar. Tenía seguidores en Ambaná, en Italaque, en Mocomoco, o sea, era amplio, estaba organizando amplio, y no solo él, él era ya quien daba las directrices, y como era militar en el lugar denominado Picharí, él daba instrucción abierta y daba instrucción cerrada. Uno, ¿con qué tipo de armamento? De la guerra del Chaco, los que han retornado han regresado con fusiles, o dos, la Revolución del 52, el MNZ ha distribuido a las milicias campesinas armas, o sea, ya tenía armas él. Entonces, ¿qué les faltaba? Instruirlos. Y él los instruía con el conocimiento que tenía. En Picharí les daba instrucción abierta, instrucción cerrada, hacía maniobras, les hacía marchar, tenía tres ejércitos ya bien conformados. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La gente ha ido a la ciudad de Guadalajara, y a la ciudad de Guadalajara. Los que viven en los pueblos llegan con denuncias a la paz, a decirles que está pasando algo en Puerto Costa. De la paz, el MNR manda comisiones, pero ¿qué es lo que les dice Laureano? No que estamos apoyando al MNR. Eso es lo que había decidido Laureano, tener un plan. Para adelante mostrarles una faceta de que están apoyando al MNR, pero por dentro no, estaba haciendo todo un plan para que los indígenas se organicen y tomen el poder. Al ser el mensaje, al ser el ser el poder. ¿Qué es lo que les dijiste? ¿En qué año han inventado? ¿En qué año han inventado? A veces se les dejou. ¿Y qué les decían hacer? Marcian tanto el que les decían. Tentarse levantarse. Alá, soltar. Resistir su estando necesario. o esté ya a tiempo. Laureano, al ver esta situación de que vengan de la paz los políticos a ver ese control que tienen sobre ellos, él mismo dice, ¿no? Así como nos han utilizado ellos, nosotros también debemos utilizarlos a ellos. Y es por eso que él actúa con todo eso. Es eso lo que hace. ¿Mandan comisiones de la paz? No, él dice, no, estamos con el MNR, lo que estamos controlando son a los contrabandistas que están yendo con las armas que tenemos aquí. Estamos deteniendo el contrabando que está saliendo para distribuirlas entre la gente que hay. Él inclusive les dice, tenemos aquí tres batallones, uno es el batallón Víctor Pastensoro, el otro es el batallón Hernán Silesuazo y el tercer batallón es Juan Lechinoquén. Entonces, los del MNR que estaban en el poder, entonces se tornan. Dicen que no hay nada allá. Pero apenas se tornaba, ya continuaba el proyecto de Laureano Machaca, de la proclamación de la República Aymara y con su proyecto de ampliar ese dominio de la República Aymara y que sea una realidad la República Aymara. La República Aymara No hay actividad para el pueblo, ni una familia. Y, a mí, no hay actividad. No hay actividad para qué es lo que está ¡Suscríbete al canal! Cuando Laureano Machiaca, una vez que es dirigente, tiene una ideología propia de querer que el indio tome el poder para cambiar, para transformar esta sociedad, este país. Porque él tenía un plan bien realizado, porque él decía, salgo de Camacho, llegamos a la provincia de Omasuyo, los de Omasuyo se nos van a unir en este proyecto. Llegamos a La Paz, y lo primero que tenemos que tomar en La Paz es la base aérea. ¿Y por qué lo decía él, la base aérea? Porque él sabía que la base aérea ha sido quien ha masacrado a los indígenas, ha ametrallado a los indígenas. Entonces, era fundamental la toma de la base aérea, la aviación, porque la aviación en toda su sublevación indígena ha salido allí. Ya ha sido quien ha exterminado, ha dispersado al movimiento indígena. Entonces, él decía, la base aérea es lo primero que hay que tomar. Entonces, él ya lo planificaba todo. Lo tenía todo. Que tiene un círculo de dirigentes. Y ese mismo círculo de dirigentes, unos también tienen ciertos resentimientos hacia él, por el liderazgo que tiene Laureano. En el mundo indígena, el liderazgo siempre ha sido, tal vez, más visto por otros dirigentes. Y en el caso de Laureano, es otro dirigente. La traición cunde ahí. Laureano designa ciertos cargos en allá. Él se hace cargo del control de la aduana, ¿sí? Porque en ese entonces, era constante el conchabando hacia el Perú. Entonces, él es el que controla. Y justo en el camino que va de Escoma a Puerto Acosta, está su casa. Y su casa se convierte en un control adonero ahí. Empieza a decomisar ganado. ¿Sí? Con y sin razón también a veces. Pero entonces tenemos que ver y analizar cómo era la economía acá. En qué condiciones estábamos en La Paz. Había necesidad de alimentación. Pero por los precios, al parecer, en ese entonces, todos preferían llevar al Perú. ¿Sí? No solo es en la Casa de Laureano donde se decomisa gran cantidad de contrabando. Acá en El Alto, en Guaqui, en toda esa región con el Perú, hay un constante requisas aduaneras donde se decomisa gran cantidad de alimentos. Y es esa la razón que se vive en esa coyuntura, esta Laureano-Machaca. Pero de por medio había que ver también cómo este tipo de acción también causa dolor en los mismos campesinos, ¿sí? que se dedican a esta actividad. La Laureano-Machaca. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque hoy se ha hecho un poco de acción. ¿Qué es lo que se ha hecho? No me quitaba él, pero me hacía quitar. Dice que yo he vendido caro. Hemos vendido peso menos y caro. Tenías razón. Tu papá era buena persona, bien estricta. No me ha tenido consideración ni por lo que era mi compadre. Así me ha hecho tu papá. Ese machaca era un carajo, así me dice. La señora este, porque era una chola de puerto. Y con más razón es la gente hacendada que lleva más cantidad de contrabando hacia el Perú. Ellos son víctimas de todo esto. Y hay un resentimiento en ese tipo de personas. Por ejemplo, los hacendados de Escoma se habían dedicado a esta actividad. Y como ellos son decomisados en todo esto, y Laureano conocía toda esta región para decomisarlos, sabía por dónde caminaban, los decomisaba constantemente. Y entonces ellos quedan ya sin poder ejercer esta actividad de contrabandistas, de comerciantes. hacia el Perú. Y en sus intereses económicos son víctimas de todo esto. y entonces los hacedamos a la mujer, y a los que se TODO. Y también, a los que se ha desarrollado, y a los que se ha desarrollado, y a los que se ha desarrollado. Porque las personas se han desarrollado. Desde ahoguisticamente. Y a los que se han desarrollado, Los hacendados empiezan ya a planificar cómo eliminar al sujeto que les estaba afectando tanto a sus intereses. Y la mejor forma de eliminar es aliarse con algunos de ellos. Y qué mejor con un enemigo de Laureano que está cerca de él. Entonces ya hay un cierto acercamiento con algunos dirigentes que le guardan resentimiento a Laureano. El Iseo Hacho, los Surco, que son dirigentes ahí, según la esposa, un día antes de que lo lleven a Escoma, ellos vinieron a decirle que mañana hay una proclamación para ti. Hemos ampliado, nos vamos a Escoma. En Escoma va a haber una concentración grande de gente campesina que te va a brindar su apoyo. Y Laureano no quiso ir. Y lo hacen beber, pero tomaron hasta altas horas de la noche, dice la esposa. Y al día siguiente, muy temprano, en un camión vino y se marcharon. Pero no llevaron a todos, sino ese grupo selecto nada más. rumbo a Escoma. La esposa dice, yo le he dicho que no tome, que no beba. Pero no, él ya, a fin y al cabo, ha aceptado la invitación de los Hacho y los Surco y se han puesto a beber. Y yo me fui a dormir, dice. Pero ya habían planificado los Surco, los Hacho, ya habían planificado qué iban a hacer en Escoma. En las mismas horas que ellos estaban con Laureano, en Escoma ocurría algo inaudito. Los hacendados, como nunca han sacado de sus tiendas, porque ellos tienen en el pueblo de Escoma, sus negocios. Ellos empezaron a sacar todo tipo de bebida hacia la plaza. Una vez que ya estaban con las copas, salen los hacendados y les empiezan a decir que mañana va a llegar Laureano Machaca a quitarles sus tiendas y que tenían que defenderse. Y todo lo planifican, en qué lugar va a ser todo ello. Antes del ingreso a Puerto Costa, hay un puente llamado Guatahuaya. Ahí se van a parapetar todos ellos. Ahí es donde recibe, cuando él está en el camión llegando, una ráfaga de fusiles que le empiezan a disparar de todo lado. Muchos bajan los que están en el camión a tratar de reaccionar. Él mismo baja, pero lamentablemente ocurre algo fortuito, ¿no? Se le tranca su ametralladora. Entonces, como la gente ya estaba avanzando hacia donde estaba el camión, tienen que correr. El mismo camión se da la vuelta y alcanzan a subirse algunos. Pero lamentablemente él, lamentablemente, él no sube al camión. Y lo dejan, se escapó al camión con los que han subido y él queda en el camino. Y empieza él a coser. Y lo llevan, ¿sí? Amarrado, hecho preso, hacia la plaza de Espoma, donde es totalmente vejado él. Yo creí que iba a volver alguna vez. Incluso en mis sueños veía a mi papá, pero nunca le vi su rostro, siempre la espalda subiendo gradas. Ese es mi papá, daré alcance a verle su rostro, que no lo conozca a mi papá, quiero conocerlo. Siempre corría, hasta en mis sueños, pero no logré conocerlo. Ni en mis sueños, solo de espaldas. Ni en mis sueños, solo de espaldas. sacarle los ojos y entezarlo así porque según también la historia oral cuando le cortaron la lengua lo entezaron a él en un lugar que se llama Tihuanaco y es un arenal en Allianescoma y él sacó la mano una vez entezado y lo volvieron a desentezar lo cortaron la cabeza y en su cráneo me vieron No hay hasta hoy Un día, resto alguno de Laureano. Y nadie sabe nada. Todo quedó ahí en un pacto del silencio, como dicen. Y no sabemos dónde están sus restos. No tengo dónde ir, siquiera. Cuando me sucede algo, a rezar, a pedir. Que me ayude a poner flores. No lo sé hasta el momento. Cuando mi madre me dijo, por el político, algunos dicen que se ha escapado. Yo sé que en 10 años, cuando tú cumplas, volverá. Pero yo espero nunca volvió. Cuando murió mi padre, mi mamá fue a buscarle por todo lado. Nadie lo quiso avisar de que lo hicieron, como se dice, un ritual. Nadie le comentó. Solo dijeron que se ha escapado. Nadie, nadie. Y trató, demoró meses para saber la realidad. Una que otra se los escapó y ya ha muerto. Posterior a la muerte de Laureano Machaca, hay unas refriegas de los hacendados. Que ahora ha muerto Laureano, otra vez vuelven a tener el poder. Y hacen una persecución fatal a todos los que rodeaban a Laureano Machaca. Son los Burgoa. Son los Lasea. Son familias íntegras. Y ellos se unen cuando hay sus intereses propios. Lamentablemente, en el mundo indígena, muchos han sacrificado sus vidas y no han sido desatribuidos. Y muchos, tal vez, como yo digo, han sido ignorados. Y aún están ignorados en la historia mismo del mundo indígena. Hay veces da por su pueblo la vida. Tal vez sin pensar en sus hijos. Los hijos son los que sufrimos, los que pagamos. Mi padre, cada vez que nos hablaba de mi abuelo, siempre nos decía, esto, hijos, les cuento a ustedes, esto es entre nosotros. No quiero que salga de aquí. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Yo me di cuenta de que mi padre aún tenía temor de que estas personas quieran hacer una persecución hacia él. Los Amaru, traicionados por sus mismos familiares, su entorno familiar. Tupacatari, igual, traicionado también cuando lo han detenido en Peña. Entonces, hay un poco de resentimiento en el mismo indígena. Eso de que todos quieren ser los que van a liderar. Ahí hay una división interna que no empuja el proyecto general. Otro. Los enemigos lo planifican muy bien. Ellos sí son unidos. Entonces, nosotros somos solo utilizados en sus intereses de ellos. En este caso, de Laureano, ¿no? Nos hacen enfrentar indio contra indio. Y los beneficiados de todo eso son otros. Pero este proyecto de Laureano ha sido independiente. Solo el movimiento indígena, nada más. Sin intervención de ninguna clase. Ese es el mayor aporte que ha tenido. O sea, nos ha mostrado el camino a que el indio sí puede tomar el poder. Ese es el mayor aporte que nos hace Laureano. Escuchar el nombre de mi abuelo, Laureano Machaca Cota, es la búsqueda de la justicia y la autosuperación. Laureano Machaca Cota, no solo para mí, sino para el mundo indígena, significa mucho, ¿sí? Significa reivindicación, significa dignidad, ¿sí? Y de que la lucha de nuestros líderes indígenas, sí, está latente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!